La obesidad, el sobrepeso y la falta de actividad física han sido factores clave para que la diabetes esté presente entre los oaxaqueños. Esta enfermedad, que en sólo en 2022 cobró la vida de 4,526 personas en todo el estado, afecta ahora en este momento a más de 60,000. Es el registro que se tiene desde 2023. Alerta sanitaria en Oaxaca debido al aumento en la tasa de mortalidad por diabetes. Oaxaca ha mantenido por más de tres años presencia constante entre las 10 entidades con mayores índices de mortalidad por diabetes en México. La obesidad, el sobrepeso y la insuficiente actividad física se perfilan como factores de riesgo clave para esta enfermedad que en 2022 cobró la vida de 4,526 personas en la entidad. Los servicios de salud de Oaxaca reportan más de 60,000 personas con diabetes. 21,516 siguen en tratamiento o consultas periódicas. Aunque la enfermedad suele afectar más a personas mayores de 60 años, se observa un aumento en la mortandad en grupos más jóvenes, evidenciado por decesos en edades de 0 a 19 y 20 a 29 años. El 2022 concluyó con un aumento significativo en nuevos casos de diabetes, registrando 12,071, superando los años anteriores. En lo que va de este 2023 se notificaron 10,840 nuevos casos, sugiriendo que este año podría cerrar con un nuevo récord. La incidencia es más pronunciada en mujeres y hay un incremento en casos de diabetes durante el embarazo, alcanzando un total de 401 en solo este año. Para las Noticias NEMAS, Héctor Rangel.